Una nave patrullera, nombre... Esperanza de Hala. ¿Esperanza de Hala, dices? Tengo que hacer una cosita, ahora vuelvo. Hay que librarse de ese bicho. Ya. ¿En serio, Peter? Si siguen la nave, nos encarcelarán. No van a encarcelar a nadie, solo es una llama espacial inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakube? Pues no, la verdad. Porque lo arrasaron cuando un idiota metió un Exolon de contrabando. Expulsaré a la bestia al espacio. No vamos a expulsar a nadie, nos pondríamos en evidencia. ¿Podría portar el mal de Cephron? Por eso Drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de Groot. Peter. Jason. Quill. ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Te veo bien. ¿Has tomado el sol? Has tocado fondo. ¡Qué bonito! Corel, de verdad no es lo que parece. ¿Que estás recogiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones y asesinos. ¡Eh! Matar por dinero no es asesinato. Venga, Corel. ¿Sabes cómo soy con todo lo que vivimos juntos? Que sí, que he hecho cosas chungas desde la guerra. Pero tela de chungas. ¿Pero chatarrero? Os acabo de pillar saliendo de la zona de cuarentena. A ver, sí, pero no estábamos recogiendo chatarra. Claro. Peter Quill, he encontrado esto en el sitio que me dijiste. Es que no cabía todo. ¿Era lo otro o esto? Peter Quill, del planeta C-53. Por orden de la ley galáctica ZXP-47, tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Por favor, dime que no es una caja con tecnología ilegal. Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho. ¿En serio? ¿Qué? Esta es una nave de saqueo. Hasta las bombillas son mangadas. Toca hacer criba en el compartimento. Expulsaré la caja al espacio. ¡Como la expulsa este fundo la cara! Las armas de la Milano llevan cuatro generaciones desfasadas. Necesitamos esa tecnología más que a ese puñetero animalucho. ¿Ese animalucho? Es un peligro biológico de clase 3. ¿Quieres acabar en la skill? Esconde la llama. ¿Cómo? ¿Y mis cosas? Rocket, conozco a Corel. Hará la vista gorda con la tecnología, pero con una bomba biológica... Soy bueno, pero no tanto. ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era, pero la cuestión es que estábamos muy unidos. Vosotros confiad en mí. Yo soy Groot. Y ese será su comité de bienvenida. La comandante no tiene tiempo para tratar con piratas como vosotros. Ese es el tema. Que no somos piratas, somos héroes a sueldo, pero de los legales. Sí, eso es. Mira los registros, cabeza de latón. Autorización del cuerpo Nova 67398-2. ¿Cañanes de la galaxia? ¿Qué? No. Oh, Rocket. El papeleo lo hizo, Groot. Hice la corrección en un apéndice. Puede que no seamos los héroes más famosos, pero sí estamos en el top 5 de nombres molones. ¿Integrantes? Groot, Flora Colossus, el último de su especie, intrépido en combate e irreemplazable como amigo. Rocket, genio donde los haya, mago de los explosivos y no, no es un mapache. Gamora, hija adoptiva de Thanos, la mujer más letal de la galaxia. Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor, asesino en serie, héroe de la Guerra Galáctica y cascarrabias. Y por último, y por ello menos importante, Peter Jason Quinn. ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de caracteres. Perdón, perdón, tengo que... Cadete Gold, ¿qué haces aquí? ¿No lo sabes? ¿De verdad? Procesamiento de prisioneros en prácticas. Becario oficia. ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupé? Debería consultarlo con la Capitana. No, 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 sí. Lo ha firmado, es... Muy quisquillosa con... Firmar cosas. Señor, eh... Según el artículo 7A concerniente al calzado de los prisioneros... Esas botas propulsoras constituyen una infracción. Frollo es tan de adorno. Bien hecho, Cadete Gold. Genial, adiós al Clan B. Me falta que hacía, lo tengo controlado. No, no lo tienes, pirata. Pero yo sé. Ahora desfila. En marcha, prisioneros. ¿Eh? La chaqueta ni tocarla. Cadete Gold, ¿conoces los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor. Lo primero es... Lo primero es disculparos. Disculparos, somos trabajadores legales, currando en un negocio legal. No estábamos captando una criatura ilegal en un espacio ilegal. Este arresto no tiene ni pies ni cabeza. Primero, una niña no debería estar aquí. Soy una becaria oficial. Y segundo, soy un amiguito íntimo de la Capitana. Ajá. Esperad aquí. ¿Hay algún problema? Sí. Si no hay energía de la fe. No hay corriente ni contención. Una chispa. Los técnicos están investigando, eso dice. No averiguarán nada. ¿Cómo van a reparar lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador. Volved a ejecutar los análisis. ¿Qué narices es un gran uniformador? El gran unificador, Riker. El líder de la iglesia universal de no sé qué. Iba a la deriva por la zona de cuarentena mientras buscaba a un dios o algo así. Lo pillamos como a vosotros. Pero Will no conoce a la Capitana. Os lo repito, si avisáis a la Capitana de que yo... Mi madre dejó bien claro que no quiere verte. Eso, Will. Espera. Me gustaría aclarar el tema de la madre. No, no debéis tocar eso. ¡Wil! ¡Peter! ¡Acábe que ando, Will! No, 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 no. ¡Chavalita, estás ahí! ¿Chicanoba? Sí, 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 más o menos. Déjame ver que puedo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tierra! ¡Mis putas! La cadete gol, ¿no? Nicky. Encantado, Nicky. Vale, Nicky, te cuento. Vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda. ¡Eso no suena, Will! Tú hazme caso. Lo lograremos. No hay por qué pensar. Vas bien. Vaya. Ha sido un pasote. Gracias. Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre. Sí, tu madre. Venga, salgamos de aquí. Hay una puerta blindada tras la esquina. Allí estaremos a salvo. Ven, ayúdame con esto. ¿Listo? Juntos a la de tres, dos, uno... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tenemos que avanzar! Por aquí. Ya detení que... ¡No te asustes! Sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no guardaba. ¿Quién pescaría a un dios en un desguardo? ¡Madre mía! ¡Mal vamos! Vale, dame un segundo. ¡Venga! Podría echar un cable con la puerta si no tuviera estas esposas. Reglamento 3B. Prohibido quitar las esposas. ¡Venga! Si se ve que necesitas mi ayuda. No. Eres mi prisionero. Puedo hacerlo. Claro que sí. Vale. Habrá que buscar otro camino. ¿Seguro que no podemos ir por aquí? Ahora mando yo. Como oficial... ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Y tú? De fábula. Vale. Por aquí. No deberíamos subir. Así volveríamos con los otros. Hay otra puerta blindada aquí abajo. No habíamos dicho que... Será una broma. ¡Tranquilidad! No pasa nada. ¿Te he dicho lo útiles que serían mis botas por pulsor? Vale. Puedo. No es por meterte prisa. Ya casi. Está. ¡Toma! ¡Ya está! Por aquí. Bien hecho. Gracias. Tú tampoco te has quedado atrás, pirata. Llámame Starlock. O Peter. O salvacadetes del cuerpo Nova. Vale. Peter. A ver, te cuento. Tengo buenas... Y malas noticias sobre tus amigos. Pues empecemos con las malas. Tus amigos están procesados sin el calabozo. ¿Y cuáles son las buenas? Que no están muertos. Venga. Aquí estaremos más seguros. ¡Cachis! Las tuberías habrán reventado. ¿Y si probamos a usar el cachivache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda. Lo tengo controlado. Venga, ayúdame a controlar el fuego para poder pasar. Claro. Es que todos estarán muy preocupados por la hija de la capital. Con calma. ¡Cachis! ¿Ves? Ya está. No te preocupes por mí. Ya lo hace bastante gente de por aquí. Si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial. La mejor agente que me ha arrestado jamás. ¿Cuántos tiene arrestado? No, muchos. ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí. Así es, Itz. Yo conozco a todos los robots de por aquí. Supongo que son mis amigos. Los he reprogramado a casi todos. ¿Les has pintado la cara? Puede. No, a ver. Tienes un tito. Es una personalidad muy chachi. Venga, por aquí. ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo. Pero, ¿qué otra cosa voy a hacer? No es que haya otros niños en la nave. Sabes, yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos. Es verdad que estaba en la cárcel, pero aún así... Así que le das la razón a mamá. Era una prisión chitauri. Solo era un crío. Tengo muchísimas preguntas. ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre... Murió. ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio durante la guerra. Era y es bastante temperamental. ¿Querrás decir controladora? Y mandona. Y criticona. Solo eres una niña, Nikki. No sabes lo que te conviene, Nikki. Las cápsulas de escape no se to... Creo que me hago una idea. ¿De verdad? Has tocado fondo, Peter. Que ya es decir, Peter. Es un espacio restringido, Peter. Sí, la abordas. Por aquí. Si estás intentando fugarte de la nave de tu madre, necesito saberlo. A lo mejor me interesa mucho. ¿O no? Es que no quiero que la gente piense que es un secuestro. ¿Qué? ¡No! No, no, no. Tú... Tú prométeme que no dirás nada sobre este sitio. Vale. ¡La leche! Eh, esto es Mercurio, ¿no? Ajá. Debería representar la gran batalla en la que participó, mamá. Tú también estabas allí, ¿no? Ya lo creo. Tu madre estaba con el agua al cuello hasta que aparecí con los devastadores. Deberías corregir eso. ¿Quieres que te dibuje a ti? Todo sea por el rigor histórico. ¡Eh! ¡Alto secreto! Nada de fisgar. Adultos fuera. Lo pillo. De todas formas, ya he acabado. Será mejor que volvamos. No vaya a ser que a mamá le dé algo. Sí, ya la he visto hecha un basilisco. Es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí. Bueno, ya estás al corriente de mi situación, ¿no? O sea, si acabas hablando con mi madre y por un casual pregunta por mí... No se hable más. Le diré a Corel que has hecho un trabajo fabuloso. ¡No! A ver, gracias. Pero, a ser posible, mamá no debe enterarse de que estaba en el hangar. Vamos. Que no te he visto. ¡Justo! No me has visto. Ni tampoco mi llave maestra. Puede que hayas oído hablar de Nicky Gold y lo máquina que es, pero ya. ¿Una ayudita? ¡Toma! ¡Ya está! ¡Mamá! Lo explicaré. Nicky. Estoy bien. De verdad, mamá. Apenas me he hecho nada. ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto. Irte con criminales. Presuntos criminales. ¡Casi mueres! ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? ¡Mamá! Prometiste que serías más permisiva. No para que mientas a mis oficiales. Ni para que te escabulles. Ahora dirás que la nave reventó por mi culpa. Las zonas restringidas están así por algo. Ni que fuese una prisionera. Eres una niña. ¿Acaso me escuchas? Vale, vale. Aquí todos hemos tenido un día intensito, así que vamos a respirar hondo y... a reconocer... que cada uno ha fallado en algo. Apagad el fuego y asegurad el hangar. Sí, comandante. Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera. El gran unificador Raker no está dispuesto a... Pues obligadlo. Vosotros dos. Conmigo. Sabía que ibas a exagerar, como te pasa siempre. Hasta Peter lo ha dicho. Oh, no me digas, ¿sí? Se habrá expresado mal. Es muy propio de él. Si sirve de algo, Nikki me ha salvado el pellejo. Se las apañó muy bien. Debería sentirte orgullosa de ella. Viniendo de ti, Peter, no me sirve de nada. ¿Por qué eres tan dura con él? Escucha lo que está diciendo. Lo que diga me da igual. Nivel superior. Camarote de la capitana. Fin. Activar bloqueo. Bloqueo iniciado. ¿Qué pasabas a matarnos? Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga. Sí. Sé cómo van los bloqueos. Lo dudo. No sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave. Explícamelo. O enséñamelo. ¿Mamá? Desactivar modo bloqueo. Sistemas operativos. ¿Activados? Registro de voz no autorizado. Intento ayudar. No hace falta. No quiero tu ayuda para nada. Pues muy bien, no te veo si has decidido encerrarnos en un ascensor. De aquí no se va nadie hasta que me lo cuentes. Pero si ya lo sabes todo. No sé nada. Solo que eres un imán para los problemas. Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas. Soy pequeña. Vale. Me cuelo fácilmente. Así no se sortea la seguridad. Ni se cuela en el muelle del hangar. Ni por el túnel de mantenimiento. ¿No se produjo un fallo en el sistema? Sí. La seguridad se desactivó un momento. No, no lo hizo. Pues yo diría que sí. ¿Te vas a poner a mentir por una cría de 12 años? ¿12? Caray, yo le había echado 16. ¡Peter! ¿Qué? La tía controlaba del tema. Es una chica lista. Mucho. No deja de saltarse la seguridad. ¿Acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no. Nicolette Gold, vacíate los bolsillos. No. Vacíatelos tú. ¿Nicky? He sido yo. Sí, las puertas chapadas de antes las pirateé. ¿Las pirateaste? Sí, me he metido a hacker. Yo, pirateo. Pipi. Le dije que estaba prohibido. ¿Y las órdenes falsificadas? ¿Qué quieres que te diga, mamá? Tus guardias de seguridad se duermen en el curro. Lo que sé es que no te oculto nada. Jamás te haría algo así. Ya veremos. Desactivar bloqueo. Bueno. ¿Puedo irme a asegurar el lugar? Te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones. Pero, mamá. A que te castigo 30 ciclos. Menudo de hita, ¿eh? Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena. ¿Y lo de la niña? Sí, te contara. Chewie. Increíble que aún lo conserves. Y has sobrevivido. ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos 1.000 ciclos también. Puedes quedártelo. Es tuyo. Eh, le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo, ahora que tienes una hija. Por cierto. Una niña de 12 que no existía durante la guerra. Hace 12 años, cuando... Peter. Cuando incautamos tu nave, me ilusioné. Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice. Sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame... Tres ciclos. Te demostraré que ya no soy... Lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagarás 7.000 unidades? ¿En tres ciclos? Ostras, eh... Vale, eso es una pasta. ¿Qué te parece si... No es negociable. Hemos encontrado una cantidad indecente de tecnología prohibida en la nave. Pero solo eso, ¿no? Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los guardianes de la galaxia está un pelo de despegar. Y si no tuviese estas esposas, te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabaré arrepintiendo. Venga ya, cuando te... No te arrepentirás. Palabra. Tienes tres ciclos, Peter. Ni cuatro, ni cinco, tres. Avísame cuando tengas las unidades. ¿Y si no es... ¿Así? Un dispositivo desactivará vuestra nave. E iréis a prisión. De acuerdo, no te fallaremos. ¡Narices, Peter! Dijiste que nos sacarías de esta. Eso he hecho. Siete mil unidades no es nada. ¿Siete mil unidades? Es una cantidad desorbitada. ¿Dónde conseguiremos tanto dinero en tres ciclos? Robando un puñetero banco. Vale. Nos han multado. Hay un trasto rastreador de Nova en la nave que nos tumbará los motores si no apoquinamos en tres ciclos. Y además, ya no estamos presos. Por ahora. Venga ya, tíos. Eres Drax el destructor, tío. Te has cargado a Thanos. Presuntamente. ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora, eres casi como un agente secreta, pero molas más. Y estás cañón. Puedes con todo y más. Ya estamos. Rocket, tú eres un genio como pocos y te encanta la gresca. ¿De cuántas prisiones te has fugado? Siete, siete. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Colegas, que somos un equipo. Solo tenemos que ver cómo estamos de fondos y trazar un plan. Peinad los camarotes. Buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo. Si veis cualquier unidad tirada por ahí, pilladla. Yo haré lo mismo en mi cuarto. Muy bien. Por eso no hay que acostarse con polis, porque ponen bombas en mi nave. Mi nave.